¿Qué tal hermanos? ¿Cómo estamos? Saludos, último ahora, bueno, hermano El Patón Mejía, 28 años de edad, del Olimpia, mediocampista, medio defensivo, también que puede jugar por lateral, señores, 7 veces campeón de liga con el Olimpia, 2 de CONCAP League, al parecer, señores, está destinado a irse a Europa, ya está en Europa, está vendido, con información de Alago de la Rocha, que le mandamos un gran saludo, él tiene la exclusiva, maneja la exclusiva, el jugador de Olimpia se va, 28 años de edad, recién cumplido, este jugador multicampeón, toda la carrera la ha, básicamente, llevado a cabo, toda la ha hecho en el Olimpia, ha destacado muchísimo en este equipo, pues, ya se fue Chirinos, Edwin Rodríguez, ahora es Mejía, también al parecer, se hablaba de que Pinto puede salir, también ahí el Patón, ahora se va el Patón, otro jugador a Europa, otro catracho vendido, la verdad que el Olimpia está desarrollando jugadores a más no poder, por eso también se hizo la incorporación del tema de Kevin López, el jugador de comunicaciones, más catrachos al extranjero, más catrachos a romper la Europa, se dice poco, se dice como si fuera tan fácil, pero es complicadísimo, vemos como jugadores del Salvador, México, Guatemala, pues, no logran exportar, pero lo que es Panamá, lo que es Honduras, obviamente, las comparaciones son odiosas, una disculpa, pero si tenemos que hablar de fútbol y saber vender, el Olimpia, el España, el Motagua, estos equipos, les encanta desarrollar jugadores y mandarlos al extranjero, y hay que celebrarlo, repito, se dice fácil, pero Troglio llegó menos de seis meses, lo hace bicampeón, y ahorita, vean, esas son las consecuencias de ser campeón, esas son las consecuencias de invertir en el centro de alto rendimiento, en invertir en un estadio, en invertir en el desarrollo de tus jugadores, del desarrollo íntegro como futbolistas profesionales, y ahorita el Olimpia está ganando un peso y un mote importantísimo, como hoy por hoy es el rey de CONCACAF de Centroamérica, o sea, lo que es CONCACAF de Centroamérica, el rey de la CONCACAF League, es el que se está preparando para derrotar al Atlas, ojalá lo logre, pero miren, es lo complicado, se va a Mejía, Europa a su destino, puede ser Grecia, puede ser Portugal, donde ha habido muchos catrachos ahorita en los últimos tiempos, no nos quieren soltar, donde va a ir, jajaja, hay que respetar, no se puede decir donde va, pero sí que ya jugó su último partido con el Olimpia, pésimas noticias, hay que interpretarlo bien, puede jugar como lateral por derecho o como mediocampista, un 5 clavado clásico, el Patón Mejía, y se va, se va a Europa, le quedan 4 años de edad, 4 años, sí, 4 años, le quedan como 4 años todavía, en una edad para darle ya a Europa, 4 años máximo, al máximo nivel, si es que se cuida, obviamente este jugador es profesional al 100%, toda la carrera en el Olimpia, seleccionado nacional, seleccionado nacional catracho, 4 años, 4 años al máximo rendimiento, ojalá que el club que lo haya ahorita comprado, le dé muchos minutos, pero ya, otro jugador de Olimpia ha vendido a Europa, otro catracho a Europa, dejen su like señores, suscríbanse, que piensan, como le irá, le irá bien, le irá mal, revéntenle el botón de like, suscríbanse para que Kena siga creciendo hermanos, Dios bendiga Honduras, un saludo.